Esta vez estábamos presentes, después de cenar entraron, como te digo, dos encapuchados, armados, y bueno, nos asaltaron. ¿Les pegaron, los ataron? Nos ataron, de pie y manos, y bueno, y después revolvieron la casa, viste, nos robaron los documentos, tarjetas, plata, algo de oro, varias pertenencias. ¿Con qué los ataron? Tenían unos hilos de nylon, y bueno, después le sacaron los cordones de la zapatilla a mi hijo, y nos ataron con eso también. ¿Con quién estabas vos? Yo estaba yo, mi mujer, y mi hijo, mayor. ¿Se llevaron mucho dinero? No, no, más o menos, qué sé yo, no sé. La verdad que todavía no tenemos bien en claro cuánto fue el importe, viste, de todo. Pues llevaron oro, te vuelvo a repetir, algunas cosas electrónicas. Estamos haciendo el recuento ahora, viste. Esto fue ayer, después tuvimos que llamar al cerrajero, porque me llevaron las llaves de casa, del negocio, todo. Se llevaron una cámara de filmación, después llevaron relojes, oro, y dinero. ¿Muy violentos, nerviosos? No, 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 totalmente tranquilos. No, muy tranquilos estaban. En todo momento amenazándolos con las armas. Sí, sí, entraron a punta de pistola los tipos, sí, sí, estaban con el arma en la mano, viste, por el patio saltaron, nos agarraron totalmente distendidos, distraídos. ¿Salieron por el frente, salieron otra vez por atrás? No, después salieron por el frente, por eso se llevaron las llaves, nos dejaron maniatados, encerrados y se llevaron las llaves. O sea, justo tenía el manojo de llave del negocio con las llaves de casa y se llevaron todo. O sea, que no solo, digamos, tenés que cambiar la cerradura de tu casa, sino también la de local. Sí, sí, ya la están cambiando, la de local a la noche, estuvimos hasta la una y pico de la mañana, en una cerrajería de esa de 24 horas, viste, que vino, bueno, porque si no hoy no podía abrir. Porque también lo tengo todo enrejado en el negocio, es un problema, viste. Te noto ya un poco como resignado, Daniel. Sí, ya estoy acostumbrado, es la cuarta vez que me roban. Y no se han resuelto ninguno de los robos, nunca. Entonces, yo me estoy acostumbrando. ¿Hiciste la anuncia? Sí, 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 al toque llamamos a la policía, y vino rápido la policía. La llamamos, ni bien me pude zafar de la atadura, y bueno, ahí en el instante estaban ellos. Y estamos pensando, tal vez, mudarnos, viste, porque la verdad que ya en casa, ya la conocen mejor que nosotros la casa. Nosotros estamos todavía trabajando, estamos poco tiempo en casa. Y de la manera que entraron, nos estaban observando, y saben todos los movimientos. Y deberían ser personas muy conocidas, porque entraron totalmente encapuchados, con camperas medio, como para, viste, disimular la silueta, y bueno, viste, qué sé yo. Así que estábamos viendo, anoche estábamos hablando de ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Pudiste ver, escuchar, si se fueron en algún vehículo o algo? No, no, no sabemos, no, no, no sentimos ruido, nada, no, no. Sí. Sí.